Buenas No sé si recuperas algún jugador de los que estaba rotado No, no recuperamos alguno Perdemos a Hitor además por acumulación de tarjetas Y bueno, como digo siempre, queda un entrenamiento mañana Y algún jugador con algún problema Y veremos a ver si puede estar disponible también para... Te preocupa especialmente no tener laterales izquierdos específicos Ya estaba el equipo ahí un poquito tocado con Alisson Ebrard Ahora la sanción No sé si te ha dado muchos quebrales de cabeza a la hora de la decisión que tienes que tomar Bueno, la verdad es que lógicamente cuando no tienes a un jugador específico Para una zona determinada Pues siempre te genera una dificultad añadida Pero bueno, hemos estado durante toda la semana trabajando Ver cómo podemos solucionar el problema Y intentaremos que esta situación pues no nos condicione mucho ¿Es evidente que solo queda un zurdo y lo otro sería poner un gesto por el izquierdo? Sí, bueno, en el partido de casa en aquel momento también jugó Quique y Enol Jugaron dos derechos en la línea defensiva Bueno, vamos a ver y vuelvo a repetir Queda un entrenamiento mañana Estamos haciendo distintas composiciones para ver cuál nos convence más Y vamos a ver Ya desde aquel momento no funciona mal No tiene por qué funcionar mal contra un equipo de ese nivel La misma fórmula Sí, no, no es una cosa que se tiene en cuenta Pero son circunstancias distintas Momentos distintos Y vamos a ver qué es lo que hacemos Pero no nos podemos centrar solo en que Pues tenemos unas bajas importantes en el lateral izquierdo Sino en general en lo que es el partido Un partido ya complicado de por sí Porque juegas contra un gran equipo Que va líder Muy sólido Con jugadores muy determinantes arriba Y lo hemos de estar centrado en muchas más cosas No sé qué te preocupaba Si que sea un equipo que acaba muy bien los partidos Que tiene esas grandes individualidades Doble jugador propuesto De un nivel casi de segunda división Que sea un equipo que no le importa ser dominado No sé qué fortaleza vez en ellos mayor para destacar Bueno, como bien dices Es un equipo que maneja distintos registros Que están muy bien trabajados Que tienen buenos jugadores Pero sinceramente lo que más me preocupa Somos nosotros mismos Nosotros somos capaces de competir Como lo venimos haciendo Estoy seguro de que tendremos nuestras opciones Esto es lo que más me preocupa siempre Cuando jugamos ante un gran rival Como es el caso este domingo Lo que más me preocupa es que nosotros Seamos capaces de ser fieles a nuestra idea De hacer el fútbol que nosotros sabemos hacer Y la manera de competir Aunque sea anecdótico Pero te hace ilusión volver a Santo Domingo Siempre dejé buenos amigos Y me hace ilusión ir a Santo Domingo Por supuesto Con muchas ganas de afrontar este partido Porque es muy importante Y si somos capaces de hacer un buen partido Y de sumar Pues vamos a estar muy bien Clasificados y felices todos Cada partido siempre es el más importante Por eso es el más inmediato Es un poco más Porque cada vez se da menos Porque de repente es el líder Y es como una última oportunidad De lanzarse a la lucha No, ni siento que sea una última oportunidad Ni son más importantes estos tres puntos Que los de la semana anterior Ni los serán más importantes Que los de la próxima semana Para mí son partidos importantes todos Ahora el más importante es este Que es el más inmediato Pero lo afrontamos Como afrontamos cada partido Cada jornada Entonces no cambia nada Estamos haciendo cosas Raras o diferentes A las que no hacemos habitualmente Y intentamos trabajar Sobre todo En la mejora de nuestra idea Sobre todo Y luego pues teniendo en cuenta Pues esas cosas que tiene el rival En las que te pueden hacer daño Te pueden generar Yo creo que es lo que Lo que hacemos siempre Pero para mí son tres puntos Tan importantes Como fueron la semana pasada O lo serán la próxima semana ¿Intentas que la plantilla No solo tome el partido como una final Sino que la toma un partido más? Bueno Es que yo creo que al final Hay que tomarse cada partido Como una final Para mí es esto Son tres puntos en juego Que ya no vuelven Y entonces hay que tomárselo Con esa determinación De decir Quiero ganar este partido Voy a darlo todo Voy a entregarme Voy a sacrificarme Y voy a intentar hacer las cosas De la mejor manera Esto es la mentalidad Que tenemos que tener Y un partido Creo que Más en la tendencia Recuerdo la ida De competir Bien, 70 minutos Y luego lo pagaste Es un equipo Que siempre Concentra gente Penaliza Aprovechando Sí, creo que fue un partido Que hasta el minuto 60 Estábamos ganando 1-0 Y después Sí que es verdad Que nos supimos manejar Que tuvimos dos Dos pérdidas En la zona de inicio Y nos costó el partido Entonces yo creo que Hemos ido trabajando Porque hubo otro partido Que también fue De una manera parecida Creo que fue el día del Ceuta Y son cosas Que intentas mejorar Y intentas que no te ocurra Saber controlar mejor Los partidos Saber leer Qué es lo que toca En cada momento Pero fue un partido Muy competido Y vamos con esa idea De ser competitivos De intentar minimizar Pues todo su potencial Que es mucho Y intentar que nosotros Podamos hacerles daño También ¿Y eso no? Para el de casa En su casa Son maravillos Es un gran equipo Ya lo hemos dicho Ya lo habíamos hablado Al principio de temporada Era un candidato Al ascenso Y está demostrando por qué ¿Crees que ahí entonces Puede pesar un poco La presión de ser líder De estar todas las semanas Diciendo Bueno No podemos Fallar O perder puntos Porque si no Nos cogen Y no nos quitan Del liderazgo Bueno Yo creo que Prácticamente Casi todos los jugadores Del Alcorcón Han jugado En categorías superiores Entonces yo creo que Tienen experiencia de sobra Como para poder afrontar Cualquier momento Y luego lo que puede ocurrir Pues no lo sé Es aventurarse A saber qué puede ocurrir Si nosotros somos capaces De hacer las cosas bien Entonces ya se verá Pero es un equipo Con muchas condiciones Para poder afrontar Un partido En esta categoría Sí que os coge Un momento diferente Habéis remontado Con resultados Con juego Ya en aquel momento El equipo estaba remontándose Después de las lesiones Pero ahora mismo Os coge bien Os coge muy bien Os coge un nivel De confianza Creo que alto La diferencia De aquel momento El equipo estaba tratando De otra vez arrancar Bueno A ver Anímicamente Como he dicho antes Los resultados Siempre te dan Confianza Y en ese sentido Pues estamos Estamos bien Pues estamos teniendo Resultados buenos Llevamos bastante jornadas Sin perder Quizás nos vendría bien Si tuviéramos En aquel momento Sería mucho más dulce Si tuviéramos A todos disponibles O a la gran mayoría Sí que es verdad Que tenemos bastantes Ausencias Y eso nos hace Que bueno Que en algunas Nos condiciones Según qué cosas Pero por lo demás Y anímicamente Yo veo al equipo bien Trabaja bien Y con mucha ilusión De poder afrontar Este partido ¿Tiene un puntito De revanchito Por eso es Veinte minutos Que esto no lo puede resultar No es que Yo creo que lo que hay Es esa ilusión Por hacer un buen partido Por competir bien Ante un gran rival Es lo único Que metemos Los tres puntos Que se jugaron Ya pasó Se los llevó Al Corcón Y ahora Tenemos que intentar Ir al Corcón Y intentar ganar Es otra vez Esos tres puntos Que quizás perdimos En casa Pero revancha La revancha Es cada partido Con cualquier rival No hay una revancha O una adversidad Ante el rival O cualquier cosa Lo que queremos es ganar Porque defendemos Es nuestra camiseta Y porque defendemos A nuestro club Y queremos hacer las cosas De la mejor manera Y ahora no sé Si se está empezando A romper un poco La clasificación O no Está tan igualada Que podemos decir esto ahora Y se iguala otra vez Pero da la sensación Que ahora sí Me parece que está a punto Que si los de arriba Todos seguís En el mismo camino En que haya enfrentamientos directos Se puede estar rompiendo Y el grupo Puede ser de seis Por esas cinco clases Bueno Yo Llegamos a un Al último tercio Del campeonato Donde Todo el mundo Se está jugando algo Hay una igualdad tremenda La ha habido desde el principio Pero ahora Hay resultados Que si no Consigues hacerlos Te metes en problemas Entonces hacen que Cada partido Tenga una dificultad mayor Vemos que Hay muchas jornadas Donde los de arriba No puntúan Otras donde puntúan Es que No sabes nunca Qué va a pasar Vemos a equipos Que estaban hechos Para estar arriba Que están peleando Por no meterse abajo O están metidos abajo Entonces Cada partido No va a entrañar Más dificultad Este Que quizás Otro Que vayas a jugar Con un equipo De los que están abajo Creo que todos Van a ser difíciles Cada uno Con una Conotaciones Distintas Pero Cada partido Va a ser complicado Están con el redactador No están en disposición Todavía no han Entrenado No han empezado A entrenar Con el grupo No han entrenado Con el grupo Y estamos José Lu También con el redactador Hace un tiempo Que no están con el grupo Y cuando empiecen A entrenar con el grupo Tendrán que ponerse en forma Entonces Esta son Esta es la situación Que hay ahora Y bueno Afortunadamente Como he dicho antes Tenemos una plantilla Competitiva Y bueno Pues estas Múltiples bajas Que tenemos Intentamos Suplirlas De la mejor